El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 20 de noviembre y la iglesia recuerda a San Roque González y compañeros mártires. Hoy recordamos a uno de los primeros mártires suramericanos. Fueron asesinados por los indios en el año 1628 y canonizados por el Papa Juan Pablo II. Roque González nació en Asunción, Paraguay. Sus padres eran españoles. De joven era tan bueno y devoto que todos estaban convencidos de que un día sería sacerdote. Y a los 23 años recibió la ordenación sacerdotal. Desde el primer año de su sacerdocio se preocupó mucho por los indígenas y visitaba continuamente a los poblados más lejanos para evangelizar y ayudar a los que allí vivían. A los 33 años entró a la Compañía de Jesús para poder trabajar más completamente como misionero. Los padres jesuitas habían fundado en Paraguay unas colonias de indígenas que se hicieron famosas en todo el mundo. Las llamaron reducciones y se diferenciaban de los demás grupos de otros países en que allí los indios no eran considerados como gente de segunda clase, sino que ellos eran los más importantes. Los padres jesuitas los consideraban como verdaderos hijos de Dios y como tales los trataban con enorme respeto y gran cariño. Un autor francés llegó a exclamar, en estas reducciones los indios llegaron al más alto grado de civilización que un pueblo joven puede alcanzar. En esas misiones se respetaba mucho la ley de Dios y se obedecían las leyes civiles. Cada uno trataba a los demás como si fueran hermanos. Así, todos aprendían a labrar la tierra con técnica y practicaban labores manuales e industriales. En estas reducciones trabajó por 20 años el padre Roque González, enfrentándose con paciencia y confianza a toda clase de dificultades y peligros. Unas veces el peligro provenía de las mismas tribus, y otras eran de los colonos europeos que querían esclavizar, a los que allí se estaban evangelizando. El padre González fue el primer europeo que penetró en ciertas regiones selváticas de Paraguay. Dirigió unas seis reducciones. El gobernador español dejó escrito. Al padre Roque le costó su vida de misionero, el aguantar hambre, frío, ríos atravesados a nado, continua molestia de los insectos y mil otras incomodidades que él supo soportar como verdadero héroe sacerdotal. Sucedió que un curandero o brujo de los indígenas se dio cuenta de que la influencia de los padres jesuitas le estaban quitando la clientela y que sus indígenas empezaban a no creer tanto en sus engaños y mentiras. El padre Roque dispuso vengarse de ellos y así fue que reunió un grupo de indios de los más salvajes. Cuando los atacantes llegaron, estaba el padre Roque tratando de subir una campana a la torre de la capilla. Lo asesinaron allí mismo a golpes. Al oír el tumulto, el padre Alfonso Rodríguez salió de su choza e inmediatamente también le asesinaron a golpes. Enseguida los indígenas prendieron fuego a la capilla y cuando estaba envuelta en llamas, arrojaron a ella a los dos cadáveres. El 15 de noviembre de 1628. Unos días después, esta misma tribu, asaltaron la misión cercana y allí asesinaron al otro compañero del padre Roque, el padre Juan de Castillo. Así fueron tres los mártires que derramaron su sangre después de haber gastado su vida en favor de los nativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!